qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a este canal eso que lo arregle papá porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje comenzamos bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va como habéis visto en la miniatura se trata de conseguir unas herramientas para bricolaje que están ocultas dentro de estos motores viejos quedaros porque el vídeo está súper interesante y seguro que a ti si te gusta el bricolaje y la herramienta consigues algún tipo de motor de este tipo que son de electrodomésticos viejos y te haces tus propias herramientas comenzamos y para poder realizar este súper proyecto de puro reciclaje vamos a desmontar los motores con el fin de poderle sacar las máximas piezas posibles para realizar tanto este proyecto como futuro los proyectos que vendrán en el canal comentaros que estos motores son de electrodomésticos viejos y están desde un lavavajillas microondas horno y frigorífico y 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 lo que voy a preparar es el rotor del motor de lavavajillas para ello voy a cortarles todas las partes sobrantes y le voy a extraer los dos rodamientos que me servirán para un futuro proyecto que tengo pensado muy pero que muy chulo y 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 por último y con este viejo motor de lavadora me voy a fabricar el quinto rodillo y este va a servir para pulir y y y y para ello voy a utilizar un estropajo y 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